Se va desprendiendo el ojo poco a poco, entonces le tienen que abrir así, echarle la carne para atrás y operarle el ojo. Está acojonado. ¿Eh? ¿Alejá, lo que estoy yo? ¿Qué es? Sí, tiene un bulto. ¿Pero que no es Maris? No, pero se lo tiene que sacar. Pero decía que es que el bulto se le iba creciendo y se le podía desprender el ojo. O sea, según me lo iba contando. ¿Lo conocen, Maris? Sí. Yo.